Bueno, pues aquí ya vamos con el video número dos y pues hoy te voy a hablar, bueno te voy a hacer un resumen chiquito, perdón chicas, de la compañía. La compañía IT was fundada en el año 2001 por Mark Pentecost y es una compañía global multinivel dedicada solamente al bienestar de la salud, perdón, en la pérdida de peso. Y pues es una compañía familiar porque pues poco a poco se fueron integrando, empezando desde abajo como John de promotora de ventas, los mismos hijos del señor Mark Pentecost. Este es mi video número dos.